En esta parte del video vamos a trabajar topping, este es una libra de topping base, el topping base viene de diferentes presentaciones, hoy voy a utilizar lo que es el syrup de canela, este es un topping base, voy a utilizar aproximadamente 4 onzas de syrup Para que la cobertura me quede con sabor a canela, como ya el syrup ya tiene un toque de azúcar, le voy a colocar solamente una cucharada, que es el equivalente aproximadamente a media onza, ahora vamos a comenzar a batir Conforme estoy batiendo, toma una textura liquida, pero en la medida que uno vaya batiendo vigorosamente, toma textura Ok, ya terminamos de batir nuestro topping, vea como ha quedado de cremoso, ya tiene una textura muy importante La siguiente parte del ejercicio consta en como vamos a montar la crema batida, el topping dentro de la manga pastelera Entonces nosotros vamos a doblar de esta forma, la manga, la vamos a tomar de acá Y posteriormente tomamos el topping y lo colocamos aquí adentro, poco a poco Ok, ya terminamos, venimos nosotros, vamos a expandir nuestra manga pastelera Y la comenzamos a presionar de acá, poquito a poco Hasta, ya tenemos la punta del topping en lo que es la duya Nuestro próximo ejercicio es verificar como nosotros podemos sacar diferentes diseños con la duya Acá, eh, tenemos este Mire, tenemos este otro Y estamos trabajando con una misma duya Vamos a girar Vamos a tratar de sacar otro diseño Bueno, no vamos a tratar, vamos a sacar otro diseño Y observe, tenemos otro diseño Vamos a trabajar este otro Y con la misma duya Hemos obtenido hasta el momento Diferentes Tipos de decoración O sea, ahí va a depender de la persona como se vaya inspirando para poder ir trabajando Y diseñando Observe como se, mira ya este Y tenemos Misma duya No olvide suscribirse en nuestro canal Darle like, comentar y compartir Nuestros videos Con ustedes, el chef Marco Castro 503 Viajes y Cocina Un Facebook Y Y Y Y